Tiene un sentimiento muy especial para mí, el Ñanduti. Eso sí, le puedo asegurar. Ñanduti es solamente la lluvia, el exquisito paciencia. Más que paciencia, es una buena vela de trabajo. Desde la cuna que estoy tejiendo, de mi gran centro, que son mis abuelas, mi tía, mi mamá. Yo desde los ocho años que tejo, yo aprendí de mi mamá, mi abuela. Y eso es lo que yo amo, voy a seguir haciendo hasta no poder. Y es algo maravilloso que no tendría que terminar nunca, incentivar a los niños para que realmente no vayamos perdiendo nuestra identidad. Esto es algo maravilloso. Con una cosa pequeñita se puede hacer muchísimas cosas. Ser siempre una mejor nación.